¡Vámonos! ¡Qué bonito, qué bonito! Desde el cielo vino el parque que en mi casa se quedó Trayéndola a nuestra vida más alegría y amor Trayéndola a nuestra vida más alegría y amor Desde diciembre seren altas al alma Cantan, bailan, se alegran Se escuchan esas... ¡Hacele chispe al piso! ¡Eso! ¡Ahí no va! ¡Los aplausos! ¡Ja, ja, ja! Esta mañana me siento muy complacida de compartir con la primera autoridad de la localidad de Cuevo Un municipio bastante importante, pujante y además algo que quiero yo decirles desde lo más profundo Un modelo de gestión a la cabeza del ingeniero Marcelo Villagra Cuéntanos de repente un poco que ya se ha hecho por el turismo Usted ya ha tenido un acercamiento previo con la Facultad de Humanidades en la carrera de gestión del turismo Adelante por favor ingeniero Nosotros que dijimos tenemos que buscarle alguna alternativa más para la gente Y justamente ha sido el turismo Donde en primera instancia Hemos identificado los sitios Y habíamos tenido sitios muy hermosos Sitios naturales como la piedra marcada Como es las tres cascadas Atractivo en el tema histórico La guerra del Chaco Es algo importante Cuevo Para la guerra del Chaco Puesto que a unos 10 kilómetros Está la mula del diablo El ejército paraguayo ya venía avanzando Entonces todas las municiones Acá los colectivos, el convento, las iglesias Todos se convirtieron en hospitales de sangre Entonces los profesores, las hermanas Toda la gente atendía a los heridos Todos se volvieron enfermeros Entonces Cuevo También era el centro para poder tener los alimentos Entonces se convirtió en algo muy importante Dentro de la guerra del Chaco Y eso históricamente nos favorece Mi intención, mi intención honorable Es que usted me pueda ceder O dar el espacio dentro de la institución Del gobierno autónomo municipal de Cuevo La posibilidad de que los estudiantes Que están ya en semestres superiores Y que necesitan sus pasantías Sus horas prácticas De repente trabajar con algunos proyectos Hacer algunos trabajos dirigidos ¿Podríamos nosotros comenzar ya En esta segunda gestión que usted tiene? Porque ha sido reelecto Porque a la población le ha gustado su trabajo ¿Cómo no vamos a estar encantadísimos De una persona que prácticamente Le dedica el tiempo completo? Honorable Tenemos las condiciones Las posibilidades De que la gestión del turismo De la Gabriel René Moreno Pueda estar en Cuevo Con los estudiantes Definitivamente Va a ser una ayuda muy importante De nuestra universidad Obviamente todos los alumnos Van a ser bienvenidos Vamos a acoplar el trabajo Vamos a empezar un trabajo Un trabajo que va a tener resultados Vamos a sembrar en tierra fértil Y queremos también que nuestra universidad Pues pueda mostrar resultados a la sociedad Honorar al alcalde Muchísimas gracias Permítame por favor Agradecerle Gracias Agradecerle a Estar Empresión Agradecerle Agradecerle